Perdona Que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas un año Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de la suerte Me propuse Me propuse no hablarte ni verte Y el que has vuelto Ya ves solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques Ya no te acerques A un imposible Ya no te amas Y me amas dos años Y me amas dos años Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.